Bien, buenas tardes con los presentes. Por favor, confírmeme si escuchan bien el audio. Hola, doctor. Perfecto. Bien, vamos a iniciar en un minuto ya la presentación, para ser exactos con la hora programada, por un tema de la banda acá del internet que tengo problemas, no entro en la cámara porque se puede ir la señal. Y vamos a empezar pues a la hora exacta. Haciendo la tres en punto, vamos a iniciar ya la actividad. En esta presentación tenemos programado, según el SILAUS, la revisión de brucelosis y salmonellosis, para poder tomar esa presentación. Vamos a iniciar entonces con, en este caso voy a mencionar el temario, las partes que voy a tocar de esta primera presentación de Bruselas. Haremos algo de introducción, un poco de historia para saber cómo fueron encontradas las diferentes especies de Bruselas. Haremos un poco más del agente etiológico, cuál es su epidemiología a nivel nacional y mundial, la fisiopatología del mismo, el cuadro clínico, que es muy importante, la forma correcta de hacer el diagnóstico, y finalmente algunos tópicos sobre el tratamiento. Y es importante entonces recordar un pequeño caso clínico para iniciar la actividad. Este es un paciente varón de 38 años de edad, con antecedentes de tratamiento con rifampicina y estreptomicina, indicado por seis semanas, pero solo cumplió dos semanas por un cuadro febril y un espondilodicitis de tres meses de antigüedad. Actualmente cursa con fiero ondulante, predominio vespertino de hace tres semanas. En el examen de laboratorio se encuentra pancitopenia y elevación de la fosfatasa alcalina y de la gamma glutamiltranspectidase. El diagnóstico más probable entonces, acá es obvio que estamos hablando de un cuadro de brucelosis, sin embargo, hay que ver de acuerdo al tiempo transcurrido, como vamos a ver más adelante en la clasificación, que podría tratarse, pues, de una forma subaguda, debido al tiempo que ha pasado, pero sobre todo por el tema de que fue un paciente que tuvo un cuadro agudo, pero que no fue tratado correctamente porque no completó el tratamiento. Y al no completar, pasa a hacer la estadística de una forma subaguda, de acuerdo al tiempo de duración. Es un caso sencillo, en realidad, pero es importante recordar por qué se está considerando como una brucelosis subaguda, en este caso como diagnóstico definitivo. Bien dicho esto, como una parte introductoria, vamos a hablar sobre un poco de historia de lo que es Brusela. Realmente es un agente bastante antiguo, en realidad. David Bruth fue el primer investigador que empezó a detallar la presencia de una bacteria, y ese lo hizo un soldado inglés que falleció en Malta, ¿sí? Se murió de un cuadro febril, no supo la causa, y él sospechó que puede haber sido alguna infección. Tomó una muestra del vaso del paciente, en este caso del soldado inglés que había fallecido, y él aísla una bacteria que inicialmente él lo catalogó como micrococcus melitensis. David Bruth fue el primero que hizo la descripción de esta bacteria. Posteriormente, en 1897, Bang descubre una bacteria también en el ganado vacuno, cuando vio que había abortos en algunas especies de vacas. Estudió la leche y encontró, pues, que tenía una bacteria a la cual denominó Bacillus abortus. En 1914, Samit también demuestra que la brucelosis se transmite por el consumo de leche de cabra. Hasta ahí no había relación todavía con la especie que había mencionado Bruce, pero era importante tener claro ese dato. Alice Evans demuestra que la leche de vaca transmite la brucela, y ahí la asoció finalmente, y gracias a ella, relacionó el que primera persona que había detectado o reportado casos que fue Bruce, gracias a ella, es que asocian Bacillus abortus de Bang y lo renombran como Brusela abortus, generando, pues, finalmente el nombre final y actual del género Brusela a las cuatro especies que afectan al ser humano. Alice en 1931 reconoce el microorganismo causante de brucela en los cerdos y lo cataloga como la especie de brucela suiza. Finalmente, Carmichael detecta también una especie de brucela en los perros, de tal manera que lo denomina brucela canis, y con esto completa las cuatro formas o las cuatro variedades de presentación de brucela que afectan al ser humano. Importante mencionar que la primera descripción que hizo Bruce en un soldado inglés hecho en Malta estaba hablando de la especie específica de brucela meditensis, de tal manera que cuando hablamos de fiebre en Malta o fiebre de Malta, en realidad se estamos refiriendo específicamente a la cepa de brucela meditensis, pero actualmente por un tema de costumbres se está asociando al término brucelosis como sinónimo de fiebre en Malta, pero por el tema de la historia usted está claro que básicamente se está asociando a la especie meditensis y no a todas las especies, pero ya por costumbres se acepta actualmente que se fiebre en Malta en cualquiera de las especies que se pueda aislar de brucela, pero es importante que sepan la diferencia. Y en realidad la incidencia de esta enfermedad es a nivel mundial. Como vemos acá, el Perú tiene pues una incidencia intermedia, de 10 a 50 casos por millón de habitantes. Obviamente va a depender de la región, en las zonas de la selva y la sierra principalmente, existen mayor cantidad de casos, aunque la cosa también se ve con bastante frecuencia, no solamente en el ganado que tenemos actualmente, vacuno, caprino, ovino, etc., sino que también hay casos reportados de brucelosis humana con incidencia intermedia a nivel mundial. No solamente incidencia, sino que se ha demostrado también que nuestro país es endémico para esta infección. ¿Sí? Somos un país endémico como muchas regiones del planeta. En el Perú, por ejemplo, hay algunos departamentos que se han ya hecho una buena descripción de los casos más frecuentemente. Y por ejemplo, en el Perú ocupa el decimosegundo lugar dentro de las enfermedades infecciosas, el caso de Bruselas. A nivel geográfico nacional vemos que hay mayor cantidad de casos en Lima, Callao e Ica. Y también hay algunos casos reportados en forma creciente en Huancavelica, Ancash, Apurima y Cajamarca. Y el principal dato importante epidemiológico es el consumo de productos lácteos no pasteurizados, leche fresca o queso fresco no pasteurizado. Y en Lima, por ejemplo, se ha detectado algunas zonas muy importantes como fuente de contagio debido a esta producción de quesos no pasteurizados, como Guaruchirí, Yaoyos, Chancay y Huacho. Es importante tener claro que hay algunas zonas que se ha detectado, principalmente ya zonas bien identificadas de casos fuentes de Bruselas en el ser humano. Este es un germen que es un coco vacilo, drag negativo, es inmóvil, no tiene cilios, no se moviliza, tampoco forma esporas. Es un germen aeróbico, aunque puede sobrevivir con algunas concentraciones bajas de CO2 para su aislamiento. Es decir, que es un germen que tiene especial cuidado en el tema de crecimiento en medio de cultivos. Necesita medios especiales para su crecimiento y además es un crecimiento bastante lento. Eso también dificulta el tema del diagnóstico, pero es importante conocer que tiene esas características. Y se puede, pues, hacer esos cultivos en, sobre todo, en mielocultivo, se puede hacer en hemocultivo, también se puede hacer en otros órganos. Sin embargo, el tema es que este germen, a pesar de usar estos medios de cultivo especiales, su crecimiento es bastante lento, de tal manera que requiere una incubación prolongada, que puede durar un mes o incluso más tiempo. Por eso la importancia de conocer este germen. ¿Sí? Además de las características bioquímicas de este género de Bruselas, son que son catalasas positivos, ¿sí? Aunque su oxidada soriosa son variables y existen cepas lisas y cepas rugosas en los medios de cultivo. Y para poder tipificar la especie, se hace una serie de estudios de afinidad a colorantes, de comportamiento frente a algunos sueros, incluso tiene que hacerse a veces técnicas de PCR para poder definir la especie específica. ¿Y cómo es el mecanismo de transmisión? Como ustedes ven, tiene que ser ingerido, ingresa, generalmente por vía oral, con alimento contaminado, hay un contacto inicial, si logra evadir, si logra evadir el pH ácido del estómago, entonces llegará al intestino, a los tejidos linfoides, y luego de ahí se puede diseminar. Pero la principal vía de ingreso, entonces, es por vía oral, por ingestión. También puede haber por contacto directo, por inhalación es mucho menos frecuente, y en laboratorios de investigación que manejan estas cepas, también puede ser por inoculación accidental, aunque son muy raras. Así que en otras formas de transmisión, extremadamente raras también, pero es importante mencionarlos, como transfusiones sanguíneas, aquellos pacientes post-traplantados de médula ósea, incluso se puede considerar a veces de transmisión sexual, vía placentaria, o a través de la leche materna, pero sí son formas extremadamente raras. Básicamente, la mayoría de casos ha sido por ingestión directa de algún producto contaminado con brucella. ¿Sí? Entonces, la transmisión al hombre tiene varias causas. La principal es la alimentaria, pero también puede haber transmisión ocupacional, y algunas ocupaciones, obviamente, tienen mayor riesgo, como los ganaderos, veterinarios, personas que trabajan en mataderos, o laboratorios que trabajan con este tipo de cepas, también puede haber riesgo de transmisión en forma accidental. Y dijimos que hay cuatro especies que afectan principalmente al ser humano, porque existen muchas especies, como ven en la diapositiva, en realidad son varias especies, pero las que afectan al ser humano básicamente son cuatro, Melitensis, Abortus, Suis y Canis. El resto de variedades afectan principalmente a algunos otros mamíferos, pero es importante recordar que existen muchas especies, pero las cuatro primeras son las que afectan al ser humano. Y obviamente los hospederos son diferentes, ¿sí?, para cada especie. Hay un estudio que hizo el Dr. Gotuso a nivel local sobre el estudio epidemiológico de casos de Bruselas, y se evidenció que mientras más edad tenemos, más riesgo de llegar a infectarnos de Bruselas. Como nos sacaban este estudio, mayores de 10 años tenían una proporción mucho mayor de casos que en los menores de 10 años. En cuanto a la familia, el parentesco, los hijos son los que tenían mayor riesgo de transmisión. En la mayoría de los casos, se pudo determinar el antecedente, ingesta de algún producto lácteo no pasteurizado. Y es obvio que mientras más miembros de la familia hay, mientras más asesinamiento hay, más posibilidad también de infectarnos de este germe. Entonces, sí, se hizo algunos estudios también, como vemos acá, epidemiológicos, con la forma de presentación. Por ejemplo, vimos que en las formas leves, la predominancia era en el sexo masculino, pero en las formas moderadas a severas, eran mayores mujeres. También se vio que las formas agudas eran mayores que las ondulantes, que son las subagudas, y las crónicas eran en menor proporción. Es importante estos hallazgos que encontró el doctor Gotuso con respecto a la epidemiología de casos de Bruselas en nuestro país. Y entonces, es una infección que le gusta el tejido linfoide, afecta al tejido linfoide, y por eso es que a partir de ahí se puede diseminar a todo el organismo. Y entonces, por ejemplo, cuando uno ingiere, ingiere un germen, un alimento contaminado con este germen, evade el pH de ácido del estómago, llega al intestino, llega al tejido linfoide, a la placa de Peyer, y a partir de ahí puede invadir otros órganos de linfoide, como el vaso, el hígado, los órganos linfáticos, y a partir de ahí puede ir a la médula o incluso diseminarse por vía hematógena hacia cualquier parte del organismo. Es muy importante, entonces, tener claro esto. Además, el diagnóstico es bastante complejo, porque realmente el cuadro clínico es bastante variable, es bastante inespecífico, de tal manera que clínicamente uno no puede decir que es Bruselas, porque hay varias formas de presentación. Entonces, para hacer diagnóstico definitivo, hay que echar mano de varias características acá. Primero, la parte de epidemiología es muy importante, la ocupación influye bastante en la sospecha. Si se detecta el antecedente de un producto lácteo no pasteurizado, solamente no refirimos a queso o leche, sino algún alimento que haya sido preparado con esos productos, como por ejemplo, un yogur casero, un helado casero, papalahuancadina, etcétera. Este dato es importante preguntar si es que comió en la calle el paciente cuando hay sospecha de brucelosis. Pero también los viajes, sobre todo si va a zonas endémicas, si comió durante el camino, y los signos y síntomas que no pueden ser sospechar, pero que realmente son, como repito, bastante inespecíficos, y de acuerdo al órgano afectado, puede dar un sinnúmero, un sinnúmero, perdón, de cuadro clínico variable, de tal manera que, de acuerdo al órgano presentado, puede confundir con otros diagnósticos. Por eso es que a Bruselas se le llama la gran imitadora, porque puede dar un sinfín de manifestaciones clínicas. Y el curso de la enfermedad, pues puede ser muy variable. La forma ondulante es la forma subaguda principalmente, pero hay compromiso articular, hay compromiso hepático, sí, el pacto de pleno megalia, puede haber compromiso neurológico, aunque es poco frecuente, son las formas más graves de presentación. Entonces hay que unir antecedentes epidemiológicos, el cuadro clínico, y el gol estándar, hasta ahora sigue siendo aislamiento del germen. Ojo, el gol estándar sigue siendo aislamiento del germen, por técnicas de cultivo, que hablaremos más adelante, pero ya hemos dicho que las técnicas clásicas de cultivo, como el Ruiz Castañeda modificado, necesita cuatro a seis semanas como mínimo para crecer, y por eso que demora en tomar, en tomar decisiones terapéuticas, por retraso en el diagnóstico, y debido a esto es que echamos mano de los estudios serológicos para tomar decisiones terapéuticas rápidas, mientras que obtenemos o esperamos el resultado de los cultivos esperados. Entonces las pruebas serológicas orientan, ayudan, pero no necesariamente es el diagnóstico definitivo. Eso ténganlo claro, por favor. Ya ves una bacteria que es intracelular, es una bacteria intracelular, y muchas veces logra evadir la respuesta inmune de los pacientes, para estar dentro de la parte celular, puede no ser detectada por las células circulantes del sistema inmune, y además en los fagosónomas puede evadir la respuesta, y no ser destruida dentro de esta célula, y después de un tiempo puede destruir la célula que fue la que fagocitó a la bacteria, y otra vez generar una diseminación de este germen por el torrente sanguíneo. Entonces es importante, es un gen, es una bacteria intracelular, de ahí también se explica por qué puede haber reactivaciones, ¿sí? Reactivaciones a partir de algún foco latente, por eso que cuando veamos el tratamiento, no solamente es completar el tratamiento antibiótico, sino que es un seguimiento, un tiempo posterior a la finalización de la terapia, justamente para vigilar la posibilidad de reactivaciones por foco latentes en algunas células intracelulares, como les dije, su ubicación intracelular puede generar que aparezca entonces un tema de reactivación, muy importante. Entonces, ¿cómo vemos el cuadro clínico? Hay varias formas de presentación, y esto va a depender de uno, de la cantidad de agentes que estén afectando al paciente, es decir, el inóculo, mientras más inóculo hay, obviamente habrá mayor cuadro clínico, pero también va a influir el tema de la variedad, de la variedad de Bruselas, es decir, que algunas especies son más virulentas que otras, entre ellas, melitensis y suis, y muchos menores son camis y abortus, por eso es que las primeras son las que causan los cuadros clínicos más severos, sobre todo, Bruselas melitensis, ¿sí? Importante. Y entonces vamos a ver que de acuerdo al tiempo de evolución, se clasifica en tres formas clínicas, la forma aguda, es aquella que tiene una duración menor a dos meses, la forma subaguda, de dos meses hasta el año, y mayores de un año, se consideran formas crónicas, esto es muy importante. La Bruselas, entonces es una infección que afecta cualquier órgano, aparato o sistema, de tal manera que la sintomatología, al ser inespecífica y tener mucha variedad de espectro, puede confundir con el diagnóstico, y entonces por eso insisto que le llamamos la gran imitadora, porque nos puede confundir con el cuadro clínico. Esto puede evolucionar hacia la curación con el tratamiento, pero aún cuando hacía tratamiento completo, hay la posibilidad de hacer recaídas, y si la terapia no fue adecuada, no la completó, hubo abandono, puede llevar la cronicidad, y los cuadros que fueron sintomáticos, fueron tratados, también hay un periodo de convalescencia, hasta la recuperación final del paciente. En la forma aguda, por ejemplo, es la forma típica, es la forma clásica, que vamos a ver con fiebre, y fiebre constante, sobre todo, espertina, en las noches vamos a ver más frecuentemente, la aparición de fiebre, pero se asocia a malestar general, escalofríos, dolor de cabeza, sudoración, incluso sudoración nocturna, con artral, que es miálgica, puede haber hiporexia, incluso anorexia, y eso puede ser confundido con tuberculosis, ¿no? Porque da esos síntomas con pérdida de peso, con adenopatías, y se puede encontrar el examen clínico, hepatoesplenomegalia. Entonces, toda esta sintomatología, pues, fue confundido con muchas cosas, ¿no? Tuberculosis, tifoidea, ¿sí? Entonces, al ser inespecíficos, muchas veces nos confundimos con el diagnóstico, si no hay la sospecha clínica, si no hay la búsqueda epidemiológica, los antecedentes, se nos puede pasar el diagnóstico muchas veces. ¿Y los síntomas cuáles son? Porque eso va a depender cuál va a ser la variedad. Obviamente, los síntomas más frecuentes, por ejemplo, son la fiebre y las tenes, el cansancio. Vamos a encontrar mialgias, el tema de la sudoración, ¿sí? Vamos a encontrar dolor articular, muy frecuentemente, el dolor de cabeza, la anorexia, y la pérdida de peso, son los síntomas que más frecuentemente vamos a encontrar. No son los únicos, obviamente, pero son los más frecuentes. Vamos a encontrar, por ejemplo, artritis, que es relativamente frecuente en la forma de presentación, hepatomegalia, linfenopatía, puede haber palidez, este síntoma de orquipidimitis, bastante frecuente en el sexo masculino, hasta un quinto de los casos puede haberse compromiso en el sexo masculino, hepatomegalia, y muy rara vez compromiso del sistema nervioso central, y soplo cardíaco, pero estas son las formas de presentación más graves. Menos mal que estamos viendo que son las formas menos frecuentes, pero son las más graves de presentación. Y entonces, de acuerdo al órgano que afecta, hay mucha sintomatología, por ejemplo, si el compromiso es el aparato digestivo, vamos a ver anorexia, dolor abdominal, náuseas y vómitos, diarrea, o estreñimiento, en las dos, dos formas de presentación puede haber. Y debido a que hay documentación ya de la inflamación de la placa de Peyer, por ser tejido linfoide, hemos visto también problemas de abdominal bajo, hepatitis difusa, con o sin granuloma, porque esto es muy importante. Brucelia es una de las pocas bacterias que produce reacción granulomatosa, junto con la tuberculosis, es muy importante. También se puede encontrar en las ecografías, accesos sucurados en hígado y en vaso, y si son en el vaso, se ha visto más frecuentemente en la asociación con la especie de brucela suiz, pero no es el único. Melitensis también puede producir. Si hace un estudio del hígado, encontramos la títica granulomatosa, vemos ahora acá las células gigantes de Langans, que claramente muestran una reacción granulomatosa, en este caso a nivel hepático. Cuando hay compromiso del sistema del aparato osteosticular, vemos entonces que el compromiso esquelético puede estar entre el 20, incluso hasta el 50 por ciento de los casos. Y lo que más se evidencia es artritis, sobre todo de articulaciones grandes, espondilitis, osteomielitis se puede ver, pero hablamos de formas subagudas o crónicas. Una osteomielitis aguda, obviamente está asociado principalmente a esta filococo aureo, como bien sabemos, pero las formas de, las formas subagudas o crónicas, también está en diagnóstico diferencial como causa brucela. Se puede ver tenosinovitis y bursitis en menor frecuencia, pero la forma del compromiso osteoarticular más frecuentemente detectado es la sacroileitis, que es de hecho la forma más frecuente, pero sobre todo también que el compromiso articular debe ser generalmente de grandes articulaciones. Cadera, rodillo, muñeca, rara vez vemos compromiso de articulaciones pequeñas, como en los dedos. Tened cuidado. También podemos incorporar osteomielitis vertebral. Ya lo hemos mencionado que las formas subagudas o crónicas no son las agudas. Y sobre todo que en los estudios de imágenes, cuando hay osteomielitis vertebral, se puede evidenciar las complicaciones con accesos que son los llamados accesos fríos, que se pueden ver en los estudios de imágenes y causan dolor crónico en la zona de la columna. Estas normalidades radiológicas son tardías, claramente estamos hablando de formas subagudas o crónicas. Así que el centriograma es un estudio que puede detectar un poco más frecuentos este tipo de compromiso óseo. La tomografía también puede ser útil para ver si hay destrucción de óseo, a nivel sobre todo de vértebras, si hay osteomielitis, o si hay presencia de accesos para espinales. Es un compromiso bastante frecuente cuando hablamos de brucella. Y acá podemos ver algunas situaciones aquí en la foto. Se puede claramente un acceso, un acceso posterior a la columna vertebral, un acceso frío, que son bastante dolorosos, incluso pueden ser limitables para la deambulación en los pacientes que se detectan estos compromisos. Una forma grave de presentación es el compromiso del sistema nervioso central, conocido como neurobrucelosis, una manifestación clásica y muy grave es la meningoencefalitis, pero también se puede detectar accesos cerebrales, puede haber síntomas de militis, neuritis, incluso trastornos psiquiátricos con depresión y psicosis. Ya dijimos que es poco frecuente, 2 a 5% de los casos, pero cuando se presente, muy grave. Y también puede haber algunos cambios en el estudio líquido cefarrarquido, pueden conocer la pleocitosis a predominio linfocítica, con proteínas elevadas y con una glucosa que puede estar normal o ligeramente disminuida. Lo malo es que en líquido cefarrarquido el cultivo tiene muy baja sensibilidad y sobre todo especificidad, así que el cultivo no se recomienda en líquido cefarrarquido por su baja sensibilidad. Los estudios de imagen cerebral pueden mostrar calcificaciones de ganglios basales y presencia de accesos, pero obviamente serían hallazgos de sospecha, nunca de confirmación. Acá podemos ver, por ejemplo, donde señala la flecha que hay un granuloma cerebral en ganglio basal del lado izquierdo. Importante entonces ver cómo está esa lesión en la zona de ganglio basal. En el sexo masculino, el compromiso urogenital también, como le dijimos, es frecuente hasta un quinto de los casos. Y la complicación renal es muy rara, lo que más se ve es compromiso de una orcoepidimitis, generalmente unilateral, muy rara vez bilateral y que vemos hasta un 20% de los casos, como había mencionado, pero en el sexo femenino también por el compromiso genital, con compromiso rara vez de salpingitis, pero un poco más frecuente, cervicitis y presencia de accesos pelvianos. El aborto es muy raro, a pesar de que en gestantes se haya detectado la cepa de Bruselas abortus. En el ser humano, el aborto es extremadamente raro, a diferencia del ganado, por lo que se considera a Bruselas abortus como una cepa de muy baja virulencia. Es muy importante tener en cuenta eso. Esta es una foto, vean cómo el testículo izquierdo luce inflamado, eritematoso, agrandado, y a veces uno puede confundir con una ITS, con TBC genital, pues también afecta las estructuras que son comunes para ambas infecciones y entonces uno puede confundirse cuando no tiene claro los antecedentes epidemiológicos. Cuando hay compromiso cardiovascular, también es la segunda forma de presentación más grave, pero procediendo a carditis, es menos del 2% de los casos, pero tiene alta mortalidad, sobre todo por el retraso en el diagnóstico. Y más aún, cuando a pesar que se haga un diagnóstico correcto, se inicia el tratamiento antibiótico adecuado, muchos de estos pacientes terminan destruyendo las válvulas y las más frecuentemente afectadas es la órtica y después le sigue la mitral. Así que a pesar de que haya tratamiento correcto, muchas veces el paciente termina en recambio valvular por destrucción de estas válvulas cardíacas. Pero también puede haber compromiso pericárdico, incluso puede haber miocarditis como complicación a la endocarditis y puede presentarse también como una infección primaria, que es poco frecuente su ubicación, pero también hay que tenerla en cuenta. Y es lo que le decía, muchas válvulas terminan siendo recambiadas, porque a pesar de diagnóstico y tratamiento correcto, a veces el daño que generan las válvulas es irreversible causado por Bruselas. A nivel respiratorio, en 10 a 20% de los casos puede haber manifestaciones respiratorias que inicialmente se confunden con un catarro como una gripe, tos, conjeción nasal, la placa inicialmente es normal, pero después se van apareciendo síntomas ya de bronquitis, de neumbronconeumonía, en el reanfé ya vemos después en forma más tardía nódulos pulmonares, presencia de accesos, puede haber presentaciones tipo milia que confunden con tuberculosis, anopatías ciliares, incluso puede haber efusión pleural. Entonces es importante toda esta variación de síntomas en el paciente. Cuando uno hace un estudio de esputo o hace una una tóra cosentesis para obtener el líquido pleural, es muy raro que podamos aislar el germen en estos dos fluidos, ni en esputo ni en líquido pleural, la sensibilidad es extremadamente baja, por eso no se recomienda tomar muestras a ese nivel. ¿Y qué complicaciones tiene? Sobre todo a nivel esplénico, vamos a encontrar que crece el vaso y ya se parece a una jarra, una esplenomegalia importante, ¿sí? El acceso esplénico, ya dijimos, bastante frecuente, sobre todo con la especie de Bruselas UIS, incluso puede calcificaciones a ese nivel. Debe realizarse un drenaje quirúrgico cuando las lesiones supurativas no responden al tratamiento antibiótico, muchos de estos casos tenemos que recurrir al drenaje quirúrgico de los accesos, pero incluso cuando los accesos son masivos y difíciles de abordar quirúrgicamente, se puede llegar incluso hasta la esplenectomía cuando esto no hay respuesta al tratamiento. y acá lo podemos ver claramente, ¿no? Vemos como la imagen del hígado y el vaso están prácticamente iguales. Vean, la tremenda cantidad del tamaño del vaso en este estudio de tomografía y vemos esas imágenes hipodenses que se ven dentro del vaso que no son otra cosa que presencia de accesos esplénicos, ¿no? Frecuente la presencia en la variedad de Bruselas SUIS. Pero, como le dije que la gran invitadora no podemos hablar de cada uno de los órganos afectados, vean acá que tenemos una infinidad de aparatos y sistemas que pueden ser afectados y cualquiera de estas manifestaciones clínicas puede aparecer un paciente con Bruselas. Vean que hay muchas variedades incluso podemos confundirnos cuando hay presencia de eritema nodoso o el vasculitis que puede confundir con problemas reumáticos, con problemas del tejido conectivo y no es otra cosa que Bruselosis. ¿sí? En cambio, la forma subaguda ya la fiebre no es tan constante, es lo que llamamos la fiebre ondulante que es característica de las fiebres de origen oscuro que se puede ver en este tipo de fiebre intermitente. Puede haber presencia de síntomas en forma como la forma aguda pero más leve, es decir, menos hiporesia, menos fiebre, menos malestar pero puede confundirnos también con tuberculosis. La artritis y la espondilitis son frecuentes pero también va de la mano con la presencia de alteraciones hematológicas, ¿no? Por ejemplo, vamos a encontrar citopenias, puede haber daño hepático, sobre todo hay transaminas semias, pero al hacer una enfermedad granulomatosa también vamos a encontrar componente colestásico con elevación de fosfatasa alcalina y la gama glutamil traspectidas. La orcoepidimitis en esta forma subaguda también es bastante frecuente. La forma crónica en cuando ya hablamos que son las formas que tienen duración de más de un año es muy rara en los niños. Normalmente la forma crónica se ve con edades más avanzadas, ¿sí? Sobre todo en mayores de 40 años es donde vemos más cantidad de casos de formas crónicas y aquí la fiebre es extremadamente rara, casi no hay fiebre. Lo que sí persiste son compromisos articulares como artralgias, incluso episodios cíclicos de alteraciones emocionales como depresión por ejemplo pues la forma que puede confundir con lo que se llama síndrome de fatiga crónica, ¿no? Puede confundirse esa forma de presentación en las formas crónicas. También se puede encontrar también se puede encontrar a este nivel complicaciones hematológicas como hemos mencionado, citopenias, ¿sí? Puede incluso hasta pancitopenia. Hay compromiso hepático ya lo dijimos con transaminasemia, sin embargo lo que predomina acá es el componente colestásico con aumento de fosfatasa alcalina y de gamalutamil transpectidasa. Puede encontrarse también espondilitis y otras complicaciones localizadas, ¿sí? Es muy importante también mencionar que tiene un reminete importante de formas clínicas de presentación que puede confundir con otras patologías. Muy importante, por favor. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Y aquí, como ustedes ven, le he puesto primero la parte epidemiológica. Es muy importante. Hay que preguntar a qué se dedica el paciente, ¿sí? Si viaja, ¿sí? Si sobre todo el dato, si ha consumido algún alimento, producto lácteo no pasteurizado que pueda confundirnos con el cuadro. ¿sí? Es muy importante eso. El cuadro clínico compatible, como hemos visto, hay mucha variedad de sintomatología no siempre nos orientan, pues si hay epidemiología y el cuadro clínico sugestivo, ya obviamente la sospecha debe ser alta y entonces procedemos a tomar los cultivos respectivos porque el gol estándar, insisto, sigue siendo aislamiento del germen. Y los estudios serológicos son solamente para tomar decisiones terapéuticas cuando estamos a la espera del resultado de los cultivos, porque si es un, es una neurobrucelosis o endocarditis, obviamente no tendré tiempo de esperar porque las consecuencias pueden ser fatales cuando no se actúa rápido. Y este es el medio de cultivo de Ruiz Castañeda modificado que no es complejo, no es costoso de producir, pero muchos hospitales no lo tienen. Por ejemplo, donde yo trabajo en Lipólito Unano, cuando pedimos hacer un estudio de Bruselas, resulta que este medio de cultivo no lo tienen en el laboratorio. Y entonces, los que lo tienen, hay otra desventaja porque en este medio de cultivo requiere un crecimiento lento y prolongado de cuatro a seis semanas como mínimo para poder ver el crecimiento de las colonias respectivas y eso también retrasa el diagnóstico. Sin embargo, el gol estándar sigue siendo aislamiento del germen. Por eso que aparecieron métodos de cultivo más rápidos, métodos automatizados que tienen mejor sensibilidad y obviamente especificidad, sobre todo por el tema del tiempo que puede haber resultado más cortos, incluso tan corto como en siete días. Y este producto, el Bactec 9000, es uno de los mejores en los cuales la sensibilidad y la posibilidad de que Bruselas crezca en siete días es mayor al 97%. Muy importante, este es el medio ideal para poderlo hacer, aunque no está disponible en todos los establecimientos de salud, solo lo manejan algunos laboratorios privados y no todos han sido validados esta técnica. Pero es importante saber que ya existe un medio de cultivo de crecimiento más rápido que el de Ruiz Castañeda modificado. Aún así, esperar siete días también puede tomar su tiempo y esos siete días pueden ser cruciales para tomar decisiones terapéuticas, porque en siete días una neurobrucelosis o endocarditis puede causar más daño si retrasamos el inicio del tratamiento. Pero igual acá en esta diapositiva podemos comparar el tema de la duración, esperamos un cultivo en Ruiz Castañeda que esperamos como mínimo tres semanas, incluso hasta cuatro a seis, en comparación con los mielocultivos que los medios automatizados con siete días encontramos una sensibilidad muy buena del 97% en las agudas y hasta del 50% en las formas crónicas. Vean cómo nos ayuda bastante el tema de estos métodos de cultivo que son rápidos. Y entonces el tema es que el diagnóstico sigue siendo el gol estándar del cultivo, es decir, aislada del germen en sangre, en médula ósea o en otros tejidos. Sin embargo, el aislamiento, el porcentaje de aislamiento de los cultivos va desde el 15% hasta el 70% en la mayoría de los casos y eso va a depender del método o del medio de cultivo utilizado y del periodo de incubación. ¿Sí? Y entonces tienen que, si hay una sospecha alta de Bruselas, tienen que seguir observando los medios de cultivos por lo menos durante un mes. ¿Sí? Importante también que esto ya los métodos de aislamiento más rápido que han salido ahora al mercado nos van a facilitar mucho el tema de la rapidez con que tengamos diagnóstico. Y entonces debido a estos demoras en los medios de cultivo en el tema de hacer el goal start o aislamiento del germen es que se recurre, se echa mano de métodos serológicos. Un método clásico como por ejemplo roce-bengala, aglutinación en centubo o en plata, dos mercato-etanol, etcétera, fijación de complemento, son los métodos clásicos y tienen unos nuevos métodos que son un poco más sensibles, ¿sí? Como el ISAS, como captadores de Bruselas, etcétera. Sin embargo, estos métodos no están disponibles en todos los establecimientos de salud y a veces recurrimos a los antiguos, a los clásicos que hasta ahora siguen vigentes en muchos hospitales. ¿Sí? Pero entonces cuando uno pide aglutinación para Bruselas tiene que salir alta porque si sale un título bajo puede ser un falso positivo. Normalmente el título de Bruselas debe ser en países no endémicos a partir de 1 sobre 100 y en países endémicos el título debe ser 1 sobre 200 como mínimo para poder sospechar de infección activa por Bruselas. Sin embargo, tenemos el problema que hay muchos falsos negativos, es decir, que el paciente tiene brucelosis pero la prueba serológica es negativa debido a fenómenos de prozona pero también lo que es más importante es que hemos visto y se ve en la práctica diaria reacciones de falsos positivos, es decir, el paciente sale positivo a la prueba pero no tiene la presencia de Bruselas en su organismo incluso estas reacciones cruzadas pueden darse con otras bacterias por ejemplo Iersinia enterocolítica Francisella tularensis Vibrio cólera incluso Echerichia coli también puede ser causante de un falso positivo para brucelosis y esto hablando básicamente de causas infecciosas porque también existen causas no infecciosas que puedan ser positivas que las pruebas serológicas se positivicen sin que tenga la infección si en las formas crónicas donde ya no hay anticuerpos alucinantes los anticuerpos bloqueadores pueden identificarse mediante la prueba de Kuhns para las formas crónicas sobre todo si también hay una test de alucinación de radioenzimo inmuno ensayo que nos ayuda también a hacer diagnósticos un poco más rápidos entonces eso es muy importante tener claro el tema de las causas de falsos positivos un caso interesante que nos sucedió en infectología hace como 3 años en el servicio paciente HIV se hospitaliza por fiebre y dolor lumbar cuando lo examinamos parte de la de la limitación funcional para deambular por el dolor intenso a nivel lumbosacro encontramos una masa palpable para vertebral a región lumbar izquierda esa masa era dolorosa palpable y entonces le hicimos todas las pruebas incluyendo el C de Bruselas y este paciente salió positivo las aglutinaciones febriles 1 sobre 200 salió roce bengala positivo y también el 2 mercacto etanol entonces planteó la posibilidad de Bruselas que va corriendo el cultivo iniciamos tratamiento con doxiciclina rifampicina y a las 2 semanas de tratamiento el dolor se había hecho más intenso la fiebre persistía incluso cuando lo observamos el único cambio era que la masa que se palpaba a nivel lumbar ya no se encontraba visible pero el dolor era mucho más intenso y la fiebre era mucho más alta entonces se hizo una resonancia magnética de la columna lumbosacra y se vio que esa masa que se había palpado inicialmente no se había reducido sino que había invadido planos más profundos se hizo una biopsia de esa masa y resultó que era un linfoma y entonces los linfomas también son causas de falsos positivos para Bruselas entonces tengan mucho cuidado el diagnóstico sigue siendo el gol estándar a pesar de que hay algunos estudios como este por ejemplo que se hizo en África me parece que en Tanzania ¿sí? en los cuales han hecho un estudio con la Rose Bengala con diferentes métodos recuerden que Rose Bengala detecta inmunoglobulina M principalmente pero también hay estudios que hacen inmunoglobulina G y noten como la sensibilidad es bastante alta en este estudio ¿sí? concluyen que puede ser una sensibilidad para las formas agudas de un 94% no, 4, 96% igual que la especificidad aunque no hay que confiarnos pues ya les mencioné que hay muchas causas de falso positivo pero esta Rose Bengala todavía está vigente hasta hoy como diagnóstico de alta sospecha pero nunca de diagnóstico confirmado ¿sí? y como es la gran imitadora puede dar mucha sintomatología que confunde con otras patologías como por ejemplo otras causas de fibra y origen desconocido mononuclosis infecciosa hepatitis de otro tipo como las virales artritis séptica tuberculosis osteomiolitis tifoia todas estas patologías pueden dar cuadros que pueden confundir con un proceso de brucelosis y entonces hay que tratar obviamente está basado en antibióticos pero hay que dar también sintomáticos y cuando hay presencia de accesos que no respondan al tratamiento antibiótico obviamente se debe proceder al tratamiento quirúrgico y entonces cuando hablamos de tratamiento el núcleo básico del tratamiento son las las tetraciclinas y las doxiciclinas es el que más se usa porque podemos darlo cada 12 horas y esta se combina con un aminoglucosido el que más se ha utilizado es el de estrectomicina este es el de elección sin embargo como ahora ya no tenemos el esquema 2 de tuberculosis ya no hay disponibilidad o necesidad de usar estrectomicina está escaso en muchos países como el nuestro de ahí que la OMS dijo mejor busquemos una alternativa que sea por vía oral que sea barata fácil de conseguir y la alternativa que es doxiciclinas rifampicina sin embargo cuando comparamos las tasas de reactivación vemos que son mayores las reactivaciones con doxirifampicina que con doxirifampicina entonces se dijo que es mejor usar aminoglucosido por eso que se usaron como no había estrectomicina se planteó usar gentamicina que es uno de los más usados aunque actualmente algunos estudios mencionan que podría ser mejor la amicacina pero cuánto tiempo utilizar eso es lo importante porque hubo varios varios esquemas que se plantearon vean acá ¿no? tetraciclina sola por 21 días por 42 días combinadas y se vio que las que tenían mejor eficacia eran aquellas que utilizaban la tetraciclina por 6 semanas y el aminoglucosido por 2 semanas y vean que las tasas de recaídas eran de 3 a 5% en comparación con la combinación de doximar rifampicina que era del 5 al 15% por ese tema de que hay recaídas a pesar de usar cualquiera de los esquemas es importante que se haga el seguimiento varios meses después para vigilar la presencia de alguna reactivación entonces eso es muy importante ¿no? doximar rifampicina doximar si es que no hay tractomicina pero por ejemplo en embarazadas y niños menores de 8 años no se puso la doxiciclina por lo tanto se recomienda cada monoterapia con rifampicina aunque obviamente la respuesta es menor pero en la forma grave de presentación siempre que usar terapia triple doxiciclina más rifampicina por lo menos 3 meses o más asociado a un aminoglucosido por no menos de 14 días ¿sí? terapia triple obviamente si hay profilaxis se puede inmunizar a los animales se debe pasteurizar los alimentos los derivados de la leche y vacunación pues también existe vacunación para el ser humano sobre todo en gente que vive en países no endémicos que van a viajar a zonas endémicas se recomienda la vacunación ¿sí? entonces es importante ver que las tasas recaídas son mayores con la combinación de rifampicina que con la combinación de streptomicina las drogas que se utilizan entonces la doxiciclina como núcleo básico aminoglucosido como el strepto la rifampicina o la gentamicina tratamiento con cotrimoxasol o floxacino o otras quinolonas como ciprofloxacino tienen también un uso como alternativa sin embargo las tasas de respuesta son mucho menores que con los tratamientos de elección eso es importante tener en cuenta ¿sí? y acá la parte que les decía o sea se hace el estudio del seguimiento uno trata al paciente pero ahí no queda fin de tratamiento solamente es el control clínico y serológico y ahí no queda el problema después del tratamiento hay que hacer seguimiento clínico serológico hasta los 12 meses y en la forma grave de presentación como neurobrucelosis o endocarditis incluso debería hacer seguimiento hasta los 24 meses para tener la seguridad que el paciente ya no va a tener reactivaciones de esta infección prevenir vacunando al ganado si educación en áreas endémicas para evitar el consumo de productos no pasteurizados la medida de higiene y seguridad en el trabajo el control sanitario de la frontera sobre todo por ingreso a veces de ganado que no cumple con los parámetros de seguridad en nuestro país entonces como ven la brucelosis sí es prevenible pero cuando aparece debe generar una alta sospecha para poder hacer el diagnóstico oportuno y el diagnóstico correcto ya lo dijimos que es el tema de el aislamiento del germen por cultivo es el mejor método diagnóstico hasta ahora bien mientras que voy cargando la siguiente presentación no sé si tienen alguna pregunta hasta acá por favor si hubiese alguna pregunta o la dejamos para el final y pasamos a tifoidea la salmonellosis que es la segunda parte de esta presentación bien si me preguntas entonces empezamos también me gusta iniciar la presentación con un caso clínico bastante sencillo miren este caso clínico paciente varón de 23 años de edad confiere 38.8 grados centígrados tiene dolor de cabeza dolor muscular atragias astenia sudoración refiere dolor faringio e hiporexia el cuadro fue súbito y tiene 4 días de evolución acude al consultorio y el médico lo examina no le encuentran nada fuera de lo normal le pide su clásico hemograma y alucinaciones febriles que es lo que se pide clásicamente en los consultorios y se le ve pues el hemograma con unos leucocitos con tendencia a la leucopenia ¿sí? y estos son los resultados de los anticuerpos o reacción debida de las alucinaciones que pedimos para tifoidea vemos que el típico está 1 sobre 160 el típico H 1 sobre 320 ¿cuál es el diagnóstico? entonces la pregunta es ¿ustedes con esto pueden decir que el paciente tiene fiel etifoidea? quisiera escuchar a alguien de ustedes si está de acuerdo en qué etifoidea o no lo es ¿alguien puede opinar por favor? ¿algún comentario? ¿es o no es tifoidea para ustedes? sin temor pueden opinar por favor alguien que quiera o pregunto a la Sara cualquiera de ustedes buenas tardes doctor sí buenas tardes sí doctor yo tenía entendido que para dar un diagnóstico de esa patología que acaba de mencionar es que debe tener por ejemplo la presencia de las el presencia típico o típico H recién se puede presenciar a partir de la segunda semana o que se hace más si no equivoco por lo cual aquí en este paciente recién tiene cuatro días de evolución entonces si encontramos uno sobre unos 161 sobre 320 no necesariamente quiere decir que es un diagnóstico de esa patología ¿no? ya entonces para ustedes no le parece alguien que le parezca que sí es tifoidea o todos están de acuerdo con tu compañero pueden opinar la idea es que después de la presentación cuando aclare todos estos puntos todos al unísono tienen que tener claro si esto es o no es tifoidea es importante que todos estén estén atentos al desarrollo de la presentación porque si están atentos entonces al final de la presentación ustedes deben responder al unísono si esto es o no es tifoidea bien entonces pasemos al desarrollo la tifi es una infección bacteriana y es causada por una familia que es bastante amplia ¿no? la salmonella entérica es bastante amplia pero la cepa más virulenta la que causa más cuadro clínico es salmonella tifi pero también los otros tipos de salmonella notificas también pueden producir cuadro clínico sobre todo a nivel de gas intestinal entonces los miembros de la familia heterobacteria y eso lo que les tenía que informar con respecto al tifico o el tifico es que son anticuerpos que se han desarrollado contra los antígenos ¿sí? los antígenos lipopolisacarios o y los antígenos capsulares H contra eso se han desarrollado esas pruebas que detectan anticuerpos específicos pero los antígenos O y H son comunes son comunes a todos los tipos de salmonella cualquier variedad de salmonella tiene O y TNH la única excepción y aquí es importante es que el antígeno VI o factor de virulencia este sí es específico para salmonella tifi es muy importante pero lamentablemente en la práctica no tenemos una prueba que se puede hacer una relación antígeno anticuerpo contra el antígeno VI de virulencia como si lo hay contra O y el H por eso que si hubiese marcado una prueba contra el antígeno VI ese sí sería mucho más específico para determinar si es salmonella tifi porque el O y el H insisto es común para toda la familia salmonella ¿sí? y ese antígeno VI tenlo en cuenta porque actualmente a partir de ese antígeno se está desarrollando la vacuna contra salmonella tifi en los cuales en países no endémicos cuando van a venir a zonas endémicas como el Perú por la forma justamente evitar la infección de estas bacterias es importante recuerden que el antígeno VI es solo específico para salmonella tifi salmonella entonces sí tiene flagelos es móvil y también es un gran negativo importante y acá también para ver cómo es que ingresa este organismo y qué cantidad es necesaria para causar sintomatología y la dosis infecciosa es muy variada puede ser solamente desde mil bacterias o incluso hasta un millón de organismos va a depender de la indignidad del estómago si el estómago es un estómago sano con un pH ácido bien conservado va a requerir por lo menos un millón de gérmenes para poder vencer esta primera barrera que es el pH ácido del estómago y llegar al intestino en cambio en pacientes que tengan gastritis atrófica que estén tomando medicamentos bloqueadores H2 o de la bomba de protones vamos a ver entonces que va a ser suficiente solo mil bacterias para poder causar cuatro clínicos obviamente las cepas VI positivas son las más virulentas pues estamos hablando que estamos relacionándolo a salmonella esto es muy importante y entonces se ha movido acá la presentación pero normalmente para que pueda haber infección como es la forma que ingresa al organismo primero ingresa por vía oral por alimentos contaminados si debe sobrevivir el pH ácido al estómago para causar la infección una vez que logra evadir la primera barrera del estómago ese germen llega al intestino delgado y aquí es una bacteria que le gusta el tejido linfoide por lo tanto invaden la mucosa intestinal y llegan a las células M de la placa de Peyer que son tejidos linfoides como bien sabemos y que están ubicados principalmente en el hílion terminal y a partir de aquí se transforman ahora los tejidos linfoides como folículos linfoides vasos mesentéricos hígado vaso y finalmente puede llegar a torrente sanguíneo y causar bacteriemia y por lo tanto infecciones en otros órganos fuera del tubo digestivo y acá podemos verlo más detalladamente alimento contaminado ingresa por la boca vence el pH ácido llega al intestino de ahí se disemina al hígado al vaso los gánios linfáticos y después puede llegar al torrente sanguíneo como podemos ver acá y noten que tiene que invadir la mucosa intestinal para llegar a la placa de Peyer y a partir de aquí dirigirse hasta los órganos linfoides como dijimos el vaso y el hígado pero miren acá este dibujito está acá metido la vesícula biliar y vean que tiene presencia de cálculo es una vesícula biliar con patología y justamente es importante porque esta bilis que tiene alteración alteración ya con tendencia a formar cálculos es un medio de cultivo muy adecuado para salmonella de tal manera que un paciente tiene una fiebre tifoidea en la forma aguda esta puede ir a las bacterias hacia la vesícula biliar y causar acá el estado de portado crónico por eso es que años atrás tratamiento de la acción era cloranfenicólico más colisistectomía para eliminar el estado de portador a través de la vesícula con patología biliar pero también tener en cuenta que por bacteriemia puede avanzar y afectar cualquier otro órgano como los riñones los huesos etcétera esto es muy importante y entonces dijimos que son gran negativos son aerobios facultativos flagelados por lo tanto si son móviles no fermentadores dijimos son la familia entera bacteriácea y crecen muy fácilmente a diferencia de Bruselas salmonella crece muy fácilmente en medios enriquecidos con sangre como agar sangre agar chocolate agar SS etcétera así que es muy fácil de cultivar este germen y se cultiva de muchas muestras estériles como sangre como médula ósea pero también otras muestras no estériles como las heces también se puede cultivar si en escuto y heces es menos menos frecuente pero se está se pide también de acuerdo a la semana a la semana de enfermedad y entonces ya lo dijimos el antígeno H flagelar y el antígeno O capsular son comunes para todos excepto la fluencia VI que solamente es para salmonella tifi y ahorraditas combinaciones H y O hay más de 2000 serotipos en función de los antígenos H y O y entonces la clasificación es compleja en realidad ya hablamos de tres especies colerecius tifi y tritidis pero que al ser humano se han adaptado básicamente tres salmonella tifi el paratifi A y el paratifi B llamado también salmonella scotmio leri pero son las tres cepas que afectan solamente al ser humano en cambio el resto de cepas solamente afecta a los animales entonces el tipo paratifi A y B son las que producen las diarreas entéricas por salmonella y salmonella tifila que produce la fiebre tifoidea clásicamente este mapa es importante porque está variando en el tiempo como vemos acá este color no sé cómo lo ven ustedes en la pantalla yo lo veo acá un color beige que vemos que son los colores típicos de los países endémicos así que el Perú también es campeón en endemicidad y vemos que también es una enfermedad endémica para salmonella tif el problema está en que también acá en rojo vemos pequeñas áreas que para el 2002 eran áreas acá sobre todo en Asia que veíamos cepas ya de resistencia lacional y díxico pero ese mapa está cambiando y está cambiando rápidamente como vemos acá en Asia y en África se ha extendido cepas MDR y también cepas XDR y aquí llamamos cepas MDR cuando hay resistencia a la ampicilina al cloranfenicol y al podrimoxasol hablamos de cepas MDR pero si además hay resistencia ya a ciprofloxacinos a las quinolonas y a las cefalosporinas entonces ya hablamos de una cepa XDR que es la que se está presentando en muchas partes de Asia y de África estas que están en rojo si estas que están en rojo realmente son zonas que se están aumentando a nivel mundial debido al tema de la resistencia bacterial entonces la epidemiología es importante porque solamente las tres especies que hemos mencionado solamente afectan al ser humano y restos animales por lo tanto reservorio para esas tres especies es el hombre enfermo y los portadores pues de gente que son mayores 50 años generalmente y más frecuentemente asociados a mujeres portadoras de lentesis vesicular no porque las mujeres sean más débiles a la infección sino porque las mujeres tienen más patología biliar que el varón pero ojo esa tendencia está cambiando ahora por las dietas ricas en grasas que casi se está igualando ya la frecuencia de patología biliar tanto en hombres como en mujeres y el hábitat por eso les decía le gusta esa bilis que es patológica esa bilis que está alterada le gusta meterse ahí y es causar portadoras sintomáticas secreta por las heces y la contaminación es por contacto directo cuando ingerimos algunos alimentos contaminados también alimentos que se comen crudo como mejillones y otras también en algunas zonas del planeta pueden ser forma de transmisión o pueden ser transmitidos a través de vehículos como las moscas en zonas rurales donde no hay un control adecuado de eliminación de excretas entonces la mosca pues contamina con heces se acerca a las zonas urbanas contamina los alimentos y obviamente cuando uno ingiere estos alimentos contaminados es donde ingresa salmonella tifia transmisión interpersonal es extremadamente raro pero lo preocupante es que en pacientes con VIH la frecuencia de infección por salmonella tifia es hasta 20 veces mayor que la población general es frecuente en adultos jóvenes aunque no predomina el sexo en el estado de portadores más frecuente en mujeres pero es por el tema de la patología biliar también se puede considerar de infección de transmisión sexual sí porque obviamente hay parejas que practican sexo oral anal y esa forma también puede transmitirse salmonella tifia eso es importante mencionar y el cuadro clínico entonces porque justo empezamos con el primer dato del cuadro clínico que nos ha mencionado lo más frecuente es fiebre porque si no no se llamaría fiebre tifoidea es lo más frecuente fiebre dolor de cabeza diarrea y estreñimiento y vean acá porque muchos pacientes que yo he visto en la parte privada vienen con fiebre malestar dolor de cabeza y le digo bueno puede ser tifoidea y me dicen no doctor imposible porque no tengo diarrea pero miren acá la frecuencia de la diarrea puede ser menor incluso que la frecuencia de estreñimiento así que por ese síntoma no podemos descartar que no sea tifoidea incluso aparecen síntomas que parece que están atacando otro aparato como la tos ¿sí? y entonces tener cuidado porque los síntomas nos pueden confundir y es importante tener claro eso escalofríos patomegalia la famosa rocióla tífica que aparece la segunda tercera semana que son lesiones maculares que son más evidentes en los pacientes de piel blanca porque los morenos no se nota muy bien y además están pocos días de tal manera que si no hacemos un examen clínico minucioso se nos puede pasar y también uno puede biopsiar esas lesiones y ahí puede también encontrar la bacteria por método de cultivo así que sería importante hacer un buen examen clínico en el paciente con sospecha de tifoidea esplendomegalia lengua saburral importante acá la bradicardia relativa ¿qué significa esto? que el paciente está con fiebre puede tener 39 de fiebre pero su frecuencia cardíaca está en 85 o sea está en el rango normal a eso se refiere bradicardia relativa porque sabemos que si el paciente tiene fiebre debería estar con taquicardia pero encontrado con frecuencia cardíaca normal manifestaciones neurológicas son poco frecuentes pero también puede haber manifestaciones a nivel del sistema nervioso central que son cuadros graves de presentación que también deben tenerse en cuenta y hay complicaciones por supuesto ocurren un porcentaje mínimo pero normalmente después de las dos semanas si no fue el diagnóstico oportuno no está el tratamiento aparecen las complicaciones sobre todo la hemorragia intestinal ¿sí? que aparece en menos del 5% en los casos pero cuando sucede puede ser grave sobre todo si hay perforación aparecen úlceras únicas o múltiples generalmente puede haber shock endotoxínico y complicaciones como pericondritis bronquitis neumonía tromboflevitis endocarditis entre otros y la otra complicación pues es pasar al estado de portado crónico que es importante en realidad la hemorragia intestinal es poco frecuente les voy a ser francos yo solamente he visto un caso en toda mi vida es un caso interesante tengo trabajado en Pucalpa llegó una paciente mujer de cerca de 40 años con hematoquesia ¿sí? sangrado rojo rutilante por las heces así que inicialmente planteamos la posibilidad que sea pues una hemorragia digestiva baja el gastro entró una colonoscopia no encontró ningún foco hemorragico en todo el colon así que se planteó que puede ser una hemorragia masiva más bien alta cuando es masiva pues demora indigerirse la sangre y puede salir rojo rutilante hice una endoscopía hasta la segunda porción del duodeno y tampoco encontró el sangrado así que el paciente fue derivada acá a Lima y acá le hicieron una laparoscopía laparotomía exploratoria perdón y encontraron múltiples perforaciones en el lío en el lío distal esa se mandó a patología y el diagnóstico en átomo patológico fue perforación múltiple por salmonella tif el paciente volvió ciudad de origen al mes con la contrarreferencia confirmada el diagnóstico fue la única vez que he visto una hemorragia digestiva asociada a salmonella tif ¿de acuerdo? entonces aquí hay unas publicaciones con respecto a perforación sería bueno que lo revisen ¿sí? ahí vemos la foto la foto señala una perforación no es el paciente que les mencioné esto es algo de la literatura pero es importante pues saber que las lesiones pueden ser únicas pero incluso pueden ser múltiples como foco de perforación si no hay diagnóstico oportuno también aparece peritonitis y complicaciones más graves con muy alta mortalidad tener cuidado ¿y qué encontramos en el laboratorio? en el laboratorio se encuentra una anemia normocítica normocrómica no muy intensa al inicio hay leucocitosis pero luego hay la tendencia a la eucopenia con desviación izquierda y hay eosinofilia o sea no aumentan los eosinofilos están en 0% generalmente la BSG pues está ligeramente aumentada disminución leve de las plaquetas la hepatitis pues es mixta a predominio celular pero la TG y la TGP suben por medio dos o máximo tres veces el valor normal y la ictericia es extremadamente rara para el laboratorio entonces es importante acá tener en cuenta esos datos entonces ¿cómo hago el diagnóstico? nuevamente cuadro clínico compatible aunque como son inespecíficos requiere una alta sospecha nuevamente el gol estándar sigue siendo aislamiento del germen y la mejor forma de aislarlo es con hemocultivo o perdón con mielocultivo pero va a depender de la semana por ejemplo el hemocultivo en la primera semana tiene un rendimiento de 90% y baja a 50% en la tercera el mielo tiene más sensibilidad entre la primera segunda y tercera semana y el copro es a la inversa la primera tiene una sensibilidad muy baja que puede ser negativa incluso pero la tercera semana puede aumentar hasta el 75% un 4% por año se transforma en portadores crónicos y también dijimos que se puede hacer biopsia cutánea de una rociolatífica también se puede ayudar a la bacteria en esas lesiones y entonces el portador crónico se define aquellos que tienen cultivos positivos por más de un año son adultos generalmente sexo femenino dijimos por qué por el tema de la patología biliar y acá están justo los porcentajes que les decía el mielo cultivo se mantiene una sensibilidad por encima del 90% en las tres semanas del cuadro hasta la cuarta semana si cae un poco pero el emo es más sensible en la primera semana pero mucho menor en la tercera y el copro es a la inversa muy baja o negativa en la primera y 60-70% en la tercera semana pero la mejor es el mielo cultivo también se puede hacer biopsia de piel cuando aparece la rociolatífica entre la segunda y la tercera semana y esto es muy importante lo que dijo su compañero al principio es correcto la serología se hace positiva a partir de la segunda tercera semana el paciente tenía cuatro o cinco días de enfermedad es imposible que tenga serología positiva lo que puede estar pasando acá es que tenga anticuerpos IgG ojo porque el tífico H dosa inmunolumina G por lo tanto eso puede estar en una memoria inmunológica de alguna exposición antigua a otras especies de salmonella incluso entonces cuando usted pide aglutinaciones con la reacción de Vidal no miren no miren el IgG no sirve uno de frente va y mira solo el tífico O ¿por qué? porque esta dosa inmunoglobulina M está positiva de 6 a 12 meses incluso pero además no solamente debo mirar el tífico O sino debo mirar el título que debe ser muy alto doctores el título debe ser por lo menos 1 sobre 640 sugiere enfermedad nunca la confirma ¿sí? o ustedes hacen una curva la primera semana le pidieron por error y bueno le salió 1 sobre 80 y la segunda semana vuelven a tener un control de aglutinaciones y esta trepó se cuadruplicó 1 sobre 320 o más o sea se cuadruplicó el título anterior entonces también le puede sugerir la sospecha de salmonella pero nunca es confirmatorio ¿sí? el ICIGG y GMGA también se puede utilizar PCR incluso anticuerpos monoclonales pero obviamente la sensibilidad es baja perdón es alta pero no está muy accesible a todos los establecimientos de salud por eso que todavía se sigue usando reacción de Vidal pero tengan mucho cuidado porque también igual que los títulos para Bruselas también genera falsos negativos hemos tenido pacientes con reacción de Vidal negativa pero con cultivo positivo y a la inversa hay pacientes con reacción positiva pero con cultivo negativo porque también puede haber falsos negativos ¿sí? tengan mucho cuidado falsos positivos y falsos negativos también puede haber en esta interpretación de prehacerológica por lo tanto orienta pero no define el diagnóstico hasta que hagamos el aislamiento del germen ¿sí? entonces acuérdense bien la segunda semana títulos altos y siempre mirar el tífico por lo demás no tiene ningún sentido repetir otras pruebas y acá está justo lo que les decía pues si la primera semana miren recuerden como el caso clínico inicial tífico 1 sobre 160 y el H1 sobre 320 si la segunda semana no se eleva el título en este caso sale igual definitivamente no es una infección por salmonella tífe ¿ven? como podemos irlo descartando aunque más que definitivamente sería alta sospecha de que no sea tifoidea puesto que estas pruebas no confirman ni descartan al 100% vemos que también debido a la variedad de síntomas que produce vemos que puede asociarse o confundirse con gripes y con infecciones víricas con neumonías meningitis ¿sí? otro tipo de infecciones que pueden ver ustedes acá que pueden confundir con el diagnóstico de fiere tifoidea el pronóstico la mortalidad es baja debido a los antibióticos todavía sigue siendo eficaces sin embargo la letalidad es menor al 1% sobre todo cuando hay complicaciones con perforación pero algunos países como India Nigeria Indonesia reportan mortalidad hasta 25% quizás no porque hayan cepas más agresivas en esta zona aunque sí hemos visto en el mapa que hay zonas de más resistencia sino que también el tema del acceso a servicios de salud puede estar retrasado y eso hace que aumente la mortalidad pero sí ya en zonas de África hemos visto que la tasa de resistencia es muy alta actualmente con respecto al tratamiento vemos que hay que tener medidas preventivas como lavado correcto las manos el control adecuado eliminación discreta debe ser también adecuado tomar agua tratada o potabilizada combatir vectores como las moscas comer alimentos pasteurizados y tratar y controlar a los portadores crónicos o asintomáticos eso es muy importante tenerlo en cuenta hasta ahora siguen siendo algunos ven también acá algunas recomendaciones terapéuticas con respecto al tratamiento pero ya les estoy diciendo que ten cuidado porque las tasas de resistencia han aumentado a nivel mundial por ejemplo las formas no complicadas hasta ahora sigue siendo lesión la fluorquinolona por bioral como ofloxacino o ciprofloxacino como alternativas de segunda línea está el cloranfenicol la moxicilina el cotrimoxasol pero tener cuidado porque hay resistencia y además el cloranfenicol no tiene beneficio como eliminador del portador asintomático de tal manera que el cloranfenicol como se dejó usar por muchos años actualmente tiene vigencia en muchos países es sensible salmonella tifra cloranfenicol pero la desventaja es que no elimina el estado portador muy importante si hay resistencia si hay resistencia si es un MDR dijimos alergio o resistente al cloranfenicol al ampicilina y al cotrimoxasol es un MDR en ese caso se debe dar fluorquinolonas ¿sí? primera opción como alternativa a citromicina o se fue los polines de tercera generación pero si es MDR el portador XDR ya resistente también a las quinolonas entonces hay que dar a citromicina pero obviamente pues las tasas de resistencia sí en aumento a nivel mundial en las formas graves igual la fluorquinolona como primera opción para enteral fluorifenicol ampicil y codrimoxasol como segunda opción si son MDR usan fluorquinolonas y como alternativa si es traxona o cefotaxima y si son quinolona resistentes usar cefaloporinas de tercera generación pero si también son resistentes a las cefaloporinas entonces es un XDR y quedarían muy pocas alternativas para manejar correctamente a salmonella y esto es lo que les decía como ha ido evolucionando la resistencia y cada vez la resistencia es muchísimo mayor al cloranfenicol al ampicilina al cotrimoxasol en muchos países sobre todo en África así que ya las cepas XDR están predominando en muchos países sobre todo en África y en Asia y es cuestión de tiempo para que en nuestro país también tengamos problemas serios debido justamente ahora a la pandemia del COVID como ustedes bien saben en la primera ola todo el mundo recetaba citromicina recetaba leofloxacino recetaba amoxiclabulánico cuando bien sabemos que un proceso viral no requiere antibióticos para el manejo correcto si en la segunda ola se sigue usando todavía y casi todos los pacientes que usan tratamiento intravenoso le agregan cetriaxona y bien sabemos que solamente el 8% de los casos de COVID pueden tener sobre infección bacteriana el resto no necesita antibióticos y lamentablemente se sigue abusando de la cetriaxona así que es cuestión de tiempo para que también en Sudamérica se empiecen a manifestar cepas de salmonella tifi resistentes a cefaloporina de tercera generación con toda seguridad estas cepas XDR van a ir apareciendo cada vez más esa es la mala noticia doctores entonces como trato un paciente con un cuadro agudo pero además quiero asegurarme que no llegue a ser estado de portador si es así entonces no debo usar cloranfenicol porque no elimina estado de portador ni cloranfenicol ni ampicilina o amoxicilina ni el codrimoxasol elimina estado de portador por lo tanto la única forma si es una cepa sensible a las quinolonas tenemos que dar ciprofloxacinio en este caso pero ojo la dosis y el tiempo es lo correcto miren si uso 500 miligramos la tasa de curación y evitar el estado de portador es 93% y puedo usarlo tres semanas en cambio si yo uso 750 miligramos dos veces al día por dos semanas la tasa de curación es 90% o por lo menos es curación pero además prevención de estado de portador y esa es la dosis correcta entonces ciprofloxacinio 750 dos veces al día por dos semanas ese tratamiento de lesión por las formas agudas no complicada por vía oral pero además previene en el estado de portador esto es muy importante ahí tienen algunas algunas artículos que pueden revisar también para poder ampliar los conocimientos con respecto al tratamiento bien entonces ahora sí yo creo que la cosa está más clara así que yo le pido a todo el auditorio presente que por favor al unísono si estuvieron atentos a la presentación al unísono me respondan si el caso clínico que presenté inicialmente se trata de una fibra tifoidea o no lo es porque es importante que los conocimientos queden bien sólidos para tomar decisiones terapéuticas correctas entonces escucho sus opiniones por favor y si hay alguna pregunta también ahora sí entonces esto es tifoidea sí o no alguien puede responder baja probabilidad todavía tienes dudas por supuesto que no muy bien Edson no de acuerdo por supuesto no hay Jennifer de acuerdo esto no es tifoidea por supuesto no es tifoidea el tiempo muy corto el título muy bajo cuadro clínico en específico realmente no no es no es infección por salmonella tifoidea de acuerdo entonces yo creo que ya está más claro están listos para el examen por lo menos para este tema están en la posibilidad de responder correctamente a las preguntas que vengan para esta patología bien entonces les agradezco si tienen alguna pregunta por foto hay algunos minutos podemos aclarar algo si quedó claro entonces ya podemos cerrar la sesión acá hay una pregunta vamos a ver de Frank Moreno dice la población que toma leche fresca de vaca en nuestra sierra peruana es más propensa a brucelosis bien va a depender mucho del tema de si el ganado del vacuno ha sido vacunado correctamente entonces no hay mayor riesgo es un ganado que no ha pasado los controles correctos que no está vacunado si el riego de transmisión recordemos que brucela que está en la leche de vaca es básicamente brucela brucela abortus que tiene baja virulencia así que muchos pacientes de la sierra pueden ser asintomáticos incluso pero la leche de cabra donde si tenemos el tema de la de la cepa de brucela melitensis que es la más virulenta entonces ahí la cosa cambia ahí si siempre va a haber cuadro clínico si es que es una leche que no ha sido pasteurizada correctamente alguna otra pregunta por favor alguna otra duda pregunta por favor si bien parece que no hay más preguntas entonces les agradezco por la atención si todo claro eso perfecto gracias a ustedes por la atención y